cómo están estimados amigos para que hay una sociedad sólida para que hay una democracia fuerte se necesita una clase media vigorosa ancha justamente la desigualdad entre otras cosas está vinculado a la diferencia que existe entre los sectores que tienen más ingresos y los sectores que tienen menos ingresos esa brecha de desigualdad es una de las más difíciles de controlar de disminuir el crecimiento económico hace su trabajo pero se necesita realmente profundas reformas para que el crecimiento aunado a políticas sociales y redistributivas puedan lograr disminuir esa brecha sin embargo nosotros en nuestro país estamos observando un proceso social verdaderamente revolucionario en las últimas 3 4 décadas y es que el perú provinciano el perú realmente emprendedor está empezando a constituir de facto una clase media que tiene características muy singulares la clase media en el siglo 20 en el perú estuvo asociada a profesionales liberales empleados en el sector público que tenían un ingreso una familia una casa y el principal objetivo probablemente de los padres consistía en que sus hijos nosotros pudiéramos tener una educación que nos permitiera superarnos en la vida una clase media que sin duda ha sido una característica de muchísimos hogares en el perú la clase media actual en el perú tiene otras características está conformada mayoritariamente por emprendedores provincianos de origen provinciano y que radican en las principales ciudades y estos emprendedores son personas muy creativas muy trabajadoras muy sacrificadas no le temen a los desafíos tienen una capacidad de resiliencia muy grande no y al mismo tiempo son personas arraigadas en el perú que no están buscando irse a otro país que ganan a su país que quieren a su a su patria y que están trabajando hace mucho tiempo para crecer para hacerlo digamos a tener una participación mucho más económica y socialmente viable para ellos esa clase media es la que ha crecido en las últimas décadas y nosotros tenemos que celebrar ese hecho porque repito la clase media digamos es una garantía para ir disminuyendo la desigualdad entre los extremos los que más tienen y los que menos tienen esta característica de una clase media que genera su propio empleo que es cierto que en buena parte está vinculada a la llamada informalidad que es cierto que todavía tiene bajos niveles de productividad sin embargo desde mi punto de vista es una de las tareas que debe acometer el estado y los gobiernos sucesivos para fortalecerla no fortalecer la capacidad de emprendimiento generar capacidades para que el estado no se convierte en una traba y que estas familias estos emprendedores provincianos puedan trabajar y usar su creatividad para seguir creciendo esta capacidad tiene que ser acompañada con asistencia técnica con agrupación con asociación para poder lograr los mínimos tamaños eficientes pero sin duda no puede ser coactada ni tratada con criterios de siglo 20 la capacidad que tiene esta clase media en buena parte proveniente de sectores populares que han mejorado su nivel de vida es una capacidad que hay que aprovechar y hay que fortalecer educación capacitación técnica sistemas de salud pública como servicios que el estado tiene que dar y al mismo tiempo capacidades empresariales financiamiento que se pueda lograr grupos más grandes para lograr tamaños mínimos eficientes ahí están los desafíos la clase media es fundamental para una sociedad en el perú también es así y la clase media que hoy vemos mayoritariamente se está formando en nuestro país es una clase media emergente fundamentalmente provincial a emprendedora luchadora arraigada en el perú y que por cierto si la dejan trabajar va a dar muchísimos muchísimos éxitos muchísimo crecimiento y va a disminuir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país muchas gracias